Minerales importantes a tener en cuenta para la estimulación o la inhibición del sistema nervioso, calcio, magnesio, potasio y el sodio. El zinc no lo he puesto, pero el zinc también es muy importante, tanto para el sistema inmune como para el sistema nervioso. Entonces, el calcio lo que va a hacer es estimular el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso central. A ver, hay dos sistemas nerviosos, ¿vale? O sí, bueno, como dos partes. Entonces, el simpático, que es el de la acción, yo ahora mismo estoy en un sistema nervioso simpático, porque estoy en acción, ¿no? Estoy en movimiento, estoy hablando, estoy concentrada. Y el sistema nervioso parasimpático, que es lo que hablábamos del nervio vago, es que es el que está en la relajación, el que se encarga del sueño, el que se encarga de la digestión. Si uno está activo, el otro no. Si está activo el simpático, no van a poder digerir correctamente. Entonces, tenemos que tener ahí un equilibrio dependiendo de lo que queramos. Entonces, tener regulados el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio nos va a ayudar a que mantengamos un equilibrio. No estemos ni muy estimulados ni con el sistema nervioso demasiado bajito. Magnesio y litio. El magnesio es uno de los minerales más utilizados en el cuerpo y prácticamente siempre está bajito. Como os decía, actúa como cofactor en la producción de neurotransmisores. También se utiliza en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo de producir energía dentro del cuerpo. Y bueno, suele ser bajo en casi todo, pero sobre todo en todo lo que sean dolores, espalmos, dolores de cabeza, dolores articulares, la fibromialgia, obviamente. Y en insomnio porque no producimos serotonina, en la depresión porque no producimos serotonina, en el insomnio porque no producimos melatonina, etcétera, etcétera. Y el litio lo que se ve es que está bajito en la depresión y en ansiedad sobre todo porque inhibe esa sobreexcitación neuronal. Cuando suele suplementar mucho con litio, en patologías como ansiedad o un exceso de nerviosismo, irritabilidad y en patologías más graves como la psicosis o las manias. Vitaminas B imprescindibles. Ya lo he dicho desde el principio y no me voy a cansar. Cualquier alteración del sistema nervioso va a tener una deficiencia de vitaminas B. He puesto aquí las más importantes, la B1, la B3, la B5, la B6 y la B12. Luego os voy a poner un cuadrito en qué alimentos lo podemos encontrar. Pero bueno, todo lo que sea alteración del azúcar que va a producir alteraciones en el humor, en los cambios de estado de ánimo que os decía antes. Dificultad para concentrarse, dificultad para dormir. La B3 actúa mucho en la producción también de energía, en la respiración celular. Entonces cuando hay fatiga, por lo general hay deficiencia de B3. Y también se ve nerviosismo o en confusión, en alucinaciones. La B5 para tonificar las suprarrenales siempre que cuando suplementamos tiene que estar dentro de esos suplementos. La B6 es de las más utilizadas junto con la B12 como cofactor para producir neurotransmisores. Y la B12 aparte de utilizarse como cofactor, lo que hace es afectar a la médula espinal. Por eso también en el embarazo junto con el ácido fólico, la B9. Cuando hay deficiencia de B12, esto también lo veo bastante, se produce como debilidad en las extremidades, sobre todo en las piernas, con falta de fuerza. Que te pones de pie y te tiemblan las piernas o adormecimiento en manos y en los pies. Y eso también afecta mucho en la producción de mielina. No me voy a repetir, es un cuadrito que he puesto de sobre todo que patologías produce la deficiencia de vitaminas B. Y aquí hay un cuadro donde vienen por vitaminas que alimentos podemos incrementar para poder regular esas vitaminas. Entonces, dependiendo un poco de la patología y dependiendo de la deficiencia de vitaminas B que sale, se tiene que ajustar la dieta. Entonces, no existe una dieta estándar. Lo he dicho desde el principio. Hay cosas como poner una dieta antiinflamatoria, que es que tenemos que poner de base. O si hay patologías autoinmunes, sería conveniente quitar el gluten. Pero luego hay que personalizar mucho en microbiota y en desnutrición. No por patología tenemos siempre una desnutrición específica. Vale. La ruta del triptófano, que la he puesto aquí, que ya la he explicado antes. Cuando hay deficiencia de triptófano, puede ser que no produzcamos melatonina, entonces directamente no nos durmamos. O algo bastante habitual es cuando falta serotonina, que es lo que decían desde los despertares estos muy tempranos y luego no poder volver a dormir. Eso suele ser por falta de serotonina. Estos despertares como entre las 4 y pico o 5 de la mañana. Ahí habría que poner alimentos con triptófano o suplementar triptófano con vitaminas B. Y lo he dicho, ansiedad, depresión, necesidad de dulce, falta de serotonina, seguro. Vale. Igual, he hecho un cuadro, también me gustan mucho los cuadros porque se ve como muy esquemático. He hecho un cuadro de las funciones que tiene el GABA, la serotonina, el triptófano, el magnesio y la melatonina, que no me voy a repetir. ¿Qué ocurre cuando estamos en deficiencia y en qué alimento lo podemos encontrar? Por ejemplo, el GABA, aparte de aportar glutamina en el arroz integral, en la avena, en la calabaza, el brócoli, podemos producir mucho GABA. La serotonina hay que tomar triptófano para producir serotonina. El triptófano el problema es que hay en muchos sitios, pero en cantidades muy chiquititas. Y algo muy importante para que el triptófano atraviese la barrera hematoencefálica, es importantísimo acompañar alimentos de triptófano de hidrato de carbono. Muy, muy, muy importante. Entonces, si tomamos unas nueces que son ricas en triptófano, pues la acompañamos de una fruta, por ejemplo. O un cracker de quinoa o de tribo sarraceno o lo que sea, y le ponemos pavo o la yema del huevo, que también tiene muchos triptófanos. Acordaos siempre alimentos con triptófano acompañados de hidratos de carbono para que ese triptófano llegue a nivel cerebral. Magnesio igual. Hay en muchos alimentos, sobre todo en el mundo de frutos secos, pipas, semillas, todas las legumbres. El cacao, por eso el cacao también nos estimula y nos ayuda a producir serotonina. El problema es que siempre está bajito porque se utiliza en muchas reacciones. Y la melatonina, uno de los alimentos con más melatonina son las cerezas. Las cerezas tienen mucha melatonina, algo que yo recomiendo cuando hay dificultad para conciliar el sueño, es tomar frutos rojos antes de irnos a dormir. Los frutos rojos para la circulación, la microcirculación que nos ayude a llevar oxígeno y nutrientes a nivel cerebral y sobre todo por su poder antioxidante, muy importante en todos los frutos rojos, frambuesas, mueras, arándenos, todo lo que se os ocurra. El aceite de coco, que ya lo he comentado antes, o el bucidato, o el ácido graso de cadena corta como combustible energético y para mejorar la memoria. El omega-3, lo mismo, importante como antiinflamatorio para la memoria, para la fluidez de las membranas. Esa plasticidad baja las prostaglandinas inflamatorias. Es muy importante el omega-3, eso ya lo sabéis, ¿vale? El rendimiento cognitivo, además mudura también mucho el sistema inmune. Se ha visto en niños con hiperactividad una deficiencia brutal de omega-3. Ahí habría que suplementarlo, aparte de aumentar alimentos con omega-3 como las pipas, los frutosicos, el pescadito azul. La fosfatidilserina son fosfolípidos. Las membranas neuronales están compuestas de fosfolípidos, ¿vale? Lo mismo, cuando hay falta de concentración, sobre todo en Alzheimer, se ha visto una deficiencia de suplementar con esta grasa y se va a ver bastantes beneficios. Y por último, ya os dejo hoy un minutito, por favor, la importancia del ayuno, la importancia de la alimentación consciente y la importancia de seguir los ciclos solares. No comáis cuando ya haya caído el sol. Hay que comer cuando todavía hay luz, porque se va a alterar mucho la producción de, o la tolerancia a los hidratos de carbono cuando empezamos a producir melatonina. Los ayunos nos van a ayudar un montón a desinflamarlos y a tratar ese intestino, esa microbiota y esa eliminación de residuos. Y cuando comamos hay que activar el nervio parasimpático. Hay que ser conscientes de que estamos comiendo y no estar peleando, viendo la televisión o algo que nos altera. Muy, muy importante comer tranquilos para regular el sistema nervioso. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!